Aquí estoy Arganianos, gente, gente, como me gusta levantarme y decir, hoy, sí señores, que Fir nos escuchó, que Fir está pendiente, gente, el juego está evolucionando cada vez más, y siento que la comunidad está creciendo de tal manera que cuando nos quejamos de algo, ellos están pendientes y los están mejorando, gente. ¿Por qué dices esto, Argani? Papotes, hoy tuvimos un parche en la mañana y no nos dimos cuenta, fue temprano, pero nos levantamos y tomen, gente. Ya saben que en esta parte de acá, que Fir nos había dado como las noticias, ahora podemos entrar aquí y vemos los eventos que hay en el mapa, y acá, 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 gente, tenemos las noticias, y miren, hay un vikingo leyendo un periódico, y ingresas, cuando ingresas te dice, Cambios de equilibrio en la temporada. ¿Cómo? Cambios de equilibrio en la temporada. Antes había pasado, pero no nos habían notificado, ahora nos notifican lo que están haciendo, gente. Además, están escuchando que algo está pasando, la gente se estaba molestando, mucha gente no estaba entrando a los portales, no se estaba haciendo el pase, pero ahora sí se está haciendo el pase. ¿Por qué? Y ahora se va a hacer mucho más. Lógicamente, lógicamente, les voy a mostrar cositas que ya averigüé, ya averigüé, ya estuve mirando, ya entré en una topera, ya lo hice, y ahorita se los voy a mostrar todas las cositas que tenemos en los cambios. Pero es para bien, para bien, me gustó, me encantó. Aquí en el momento donde yo digo, gracias, que Fir nos estás escuchando, la comunidad se está escuchando. Así como la comunidad se está escuchando, tengo que recordarles hoy, espacio publicitario, hoy tenemos Mundo Frostbone a partir de las 10 de la noche, Colombia, 00 horas, Uruguay. Les vamos a contar esto. Además de esto, les vamos a hablar de los cambios de equilibrios. Además de eso, les vamos a decir quién es el nuevo invitado. Tenemos invitado el jueves, un invitado súper poderoso. Así que, pilas, no se pierdan Mundo Frostbone hoy en el canal del Pollo, gente, en el canal del Pollo. Así que ya saben, vayan, suscríbanse, Pollo1990, y acá, suscríbanse también, claro, claro que sí. Gente, no se pierdan. Bueno, sigamos con esta parte, ya dejo el espacio publicitario y viene. Hemos tenido en cuenta vuestros comentarios acerca de la temporada nueva y hemos hecho algunos cambios para que el juego sea más adecuado. ¿Qué? ¿Cambios para que el juego sea más adecuado? Interesante. Todos los jugadores recibirán una tarea para explorar el puesto de avanzada, y recibiréis más puntos de temporada por completarla. Ok. No os olvidéis de regresar junto a Galán en el campamento Topera para recibir la recompensa. Interesante. Ahora, podréis encontrar piedras de la frontera en modo tarea del puesto de avanzada. Eso lo estaba pidiendo la gente. ¿Cómo era posible que tenías PVE, ingresabas a la zona y no encontrabas ni una sola para poder llenar el pase de temporada original, sino que llenabas el pase del enanito nada más? Eso es un buen cambio. 2. Se ha mejorado la recompensa de los cofres y los botines de los monstruos en los modos tareas y sabotaje. Sí, gente. Se mejoró brutalmente, y ahorita les voy a mostrar el video cuando entré a Topera. Sí, se mejoró, y se mejoró grandemente. De verdad que sí. 1, 2, 3, ahora se puede acceder al puesto de avanzada 7 veces al día. Gente, entrábamos 5 veces, nos pusieron 2 veces más al día. Saben que a Topera podemos entrar en las horas pares. Por ejemplo, 6 y media, 8 y media, 10 y media, 12 y media, 2 y media, 4 y media. En las horas pares puedes ingresar a la Topera. Antes entrabas 5 veces, ahora ingresas 7 veces. O sea, tienes más posibilidades de que si entraste en una y te mataron, intentes otra, intentes otra, intentes otra. Listo. Y la última, se ha mejorado el sistema de emparejamiento. Sí, se ha mejorado. Y me di cuenta, lo estuve notando, creo que la comodidad me puede ayudar a confirmar esto, pero ahora no está mejorando por el poder que tengas, sino por tu nivel. Así que si eres 130, te empareja con otros 130. Si eres 80, te emparejará por ahí con un 100, con un 80, con un 60. Entonces, hay que tener en cuenta este pequeño detalle. No está emparejando por el poder, sino por tu nivel. Esta información está brutal. Y entonces, esto fue parte de lo que saqué. Porque en realidad saqué más cosas. Ahora vamos a ver el video donde hago la Topera, donde les muestro cómo está saliendo la recompensa. Porque quedé, quedé como que, ey, sí, se nota que está dando más cosas. Así que, voy a entregar esto acá. Espérense, entregó esto acá. Y nos vamos para el video. ¿Por qué quería entregar esto, gente? Porque miren, gente, miren. Me falta un solo puntico y me vengo a conseguir mi armadura. Lógicamente me hace falta un poquitico más, pero ya estoy casi, ya estoy casi. Una entrada más, dos entradas más y logro, logro la armadura completa. Logro la armadura completa. Me faltan las boticas. Pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que pasó adentro e interno. Ahora sí, estando aquí dentro de la Topera, empezamos a grabar el primer cofre. De uno apenas ingresé. Uy, primer cofre. Lógicamente había un man que estaba aquí dentro de la Topera. Tengo que darle saludos, papi. Gracias por ayudarme a grabar este video. Gracias por estar conmigo acá. Ahorita cuando lo veamos en pantalla, pues le pronuncio el nombre, gente. Entonces, miren, primer cofre. Y enseguida voy sacando esto. Yo dije, ok, ok, martillos, ropa verde, ropa azul. Interesante, interesante. Pero es que no solamente se mejoraron los cofres dentro de la frontera. Porque yo dije, ok, mejoraron el cofre. Esto lo he sacado, pero vamos a ver qué dicen los monstruos. ¿Qué dicen los monstruos? Cuando matas un monstruo, ¿qué sacas? Comida, normal. Ya la habíamos sacado. Y dije, bueno, ya eso es algo que no ha sido diferente. Jalo a este monstruo acá. Vamos a seguir haciendo. El enfoque mío era ir. Y cuando veo un monstruo que me da dos piezas verdes. Dos piezas verdes. Me había dado una pieza verde, un monstruo sí, pero no dos piezas verdes. Y apenas ingresé, el primer monstruo que maté, la lástima no estaba en el video, pero el primer monstruo que maté enseguida me dio un pantalón. Yo, está bien, eso ya era normal. Pero dos piezas verdes, gente. Dos piezas verdes. Tengo la mochila pequeña y tengo los cinco espacios que me da la montura. Pero, hay momentos en los que decía, bueno, podía dejar cositas, pero ahora sí que va a tocar dejar cositas. Otra pieza verde, un báculo. Matamos a este arquero, otra pieza verde. Gente, gente. Están dando cosas. Muchas veces lo que te daba era comida o agua. Solamente agua. Ahora, me di cuenta que empezó a dar otras cositas. Bueno, aquí casi me pegó una enredada. Me tocó correr un poquitico. Utilicé la pócima de velocidad para no pelear con el lobo, porque no quería pelear con el lobo. Estaba hablando con el vale que me ayudó. El errante se llama. El errante se llama. Estaba hablando con él. Él estaba ya arriba, limpiando. Entonces me dijo, no, yo estoy acá arriba, yo estoy acá abajo. El man, bacano, chévere. Tuvo la oportunidad de matarme. Ahorita les muestro cuando aparezca. Tuvo la oportunidad de matarme. Me pudo matar. Y bueno, este video no estaría saliendo en estos momentos. Pero no, el man se colaboró y bacano, 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 men. Ahí es donde digo, hay gente de la comunidad que ayuda. Bueno, entramos acá. Estoy admirando los puntos más que todo porque decía, bueno, vas a tener más puntos. Yo creo, yo creo que es que se va a poder conseguir más puntos dentro de la frontera. Muchas veces entramos y solamente conseguíamos cuatro punticos. Pues miren gente, dos monstruos, tres piezas verdes. O sea, dos monstruos, tres piezas verdes. Con cinco puntos, sí, el cofre, un cofre normalito. Pero los monstruos están dando más cositas. Los monstruos están dando más cositas. Entonces, muchas veces entraba dentro de la frontera y solamente podrías abrir como tres lápidas estas de huesos. O estos portales de huesos. Y conseguías solamente en 75 puntos. Aparentemente, aparentemente, por lo que estuve viendo, Se va a conseguir entre cinco y seis. Cinco y seis. Eso quiere decir que vas a conseguir entre 100 puntos y 125 puntos. Eso es bastante para una entrada. Además de que si logras matar al capataz, pues tendrías casi 175 puntos. Es bastante gente, es bastante. Entonces, se nota, se nota el cambio. Para mí, apenas ingresé y saqué el monstruo y que me dio las dos armas. Yo dije, digo, las dos piezas verdes. Yo dije, ok, ya este es un cambio notable. Miren, otra pieza. Comida, está bien, está bien. Entramos al cofre. Y miran, pieza azul. Y tenemos cositas. O sea, Jackie estaba diciendo, ok, ya me estoy llenando. Ya me estoy llenando. No me va a alcanzar la mochila. Pues, en esta ocasión, como estuve con el man. Dijo, bueno, nos repartimos. Lo que quede será para él. No voy aquí a intentar matarlo ni nada. Porque yo iba lo que iba. Que quería grabar el video. Además, bueno, esta agüita que no la vamos a evitar. Yo le digo que no va a pelear, que no sé qué. Y aparece el errata en pantalla. Miren, los gentes. Saluden, los papotes. Ey, gracias por suscribirte. Yo sé que aquí estás. Yo sé que estás viendo este video. Así que, gracias por suscribirte. Gracias por ayudarme. Y saludo especial para él. Miren, el vale, ¿cómo está? Entonces, ¿qué hice yo aquí? Cuando él entró, que casi lo matan. Bueno, casi lo matan. Traté aquí de ayudarlo. Le eché una boleadora a este. Se vino y el man le dio lag. Casi lo matan, gente. Y yo dije, no, lo van a matar. Pero aquí puedo comprobar una cosa. Entonces, yo le pregunté. ¿Con qué clase entraste? Él me dijo, no, entré con clase al 4. Yo entré con clase al 3. Si se dieron cuenta, siempre que vengo, yo me quito la ropa. Me quito las armas y las dejo ahí. Para, bueno, para que me parejara con gente más o menos de mi poder. Pero no. El man tiene clase al 3. Igual, duelista al 3. Tiene. Mira, miren la ropa con que él vino. Él vino para PVP. O sea, él dijo. Ok, entro. Si hay paz, todo bien. No voy a pelear. Pero si hay guerra, pues hay guerra. Miren, el vale vino para PVP. Y vino para PVP bien armado. ¿Por qué? Tiene su ropa morada completica. Además de su ropa morada completica. Me imagino que tendrá sus disipas, sus vendas, sus comidas, sus pócimas. Y, y, mi, y tiene, miren, escudo. Escudo del norte y machete carnicero. El man venía a reventar al que fuera. Entonces, bacano, Errante, gracias por no reventarme. Porque estabas a punto de reventarme. Ahí me pudo jalar, pim, pam, pam. Y no estaría contando la historia. No la estaría contando. Pero bueno, gente. Gracias, Errante. Sigo hablando de lo que es pasando en la topera. Entonces, gente. Además de todo esto. Bueno, lo invito enseguida para Mundo Frostbomb. Porque, ay, papi. Hay que hacer la publicidad de una vez. De una. Mundo Frostbomb. Hoy, ya saben. A partir de las 10 de la noche. Colombia, 00 horas, Uruguay. No se lo pierdan, gente. Vamos a hablar interesante de todo esto. Todo esto. El pollo está por allá averiguando sus cositas. Yo estoy por acá averiguando mis cositas. Y hoy tenemos informaciones importantes para todos ustedes. No se pierdan nuestro programa. Pero bueno, seguimos acá. Entonces, miren todo lo que ya más o menos he sacado. He sacado y solamente he limpiado, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro partes? Mira, es que no he limpiado completamente todo. Solamente esta parte de acá abajo. Entonces, si tú logras entrar en una topera. Bueno, si de pronto vienes a PVP y matas a alguien. Y te queda la topera para ti completo. Creo que la mochila no te va a alcanzar para todo lo que vas a llevar. Así que, tengan en cuenta de esto. Así que, que también creo que vamos a tener la posibilidad de conseguirnos a gente. Así que vengan preparados. Ya sea a PVP o que salga un vale así como el delante. Y diga, hey, no, paz. Tú llévatelo tuyo. Yo me lo llevo lo mío. Y todo bien, todo bien. Entonces, aquí les muestro. Bueno, yo le digo al vale. Hey, voy a quedar con este y me voy. Él me dice que le ayude a limpiar los lobos. Entonces, aquí yo le ayude a limpiar el lobo. Para, bueno, para que no le dé la. Porque cuando te pega el lobo que te quita poder y todo eso es fastidioso. Entonces, aquí le ayude a limpiar el lobo. Me como la comida. Me llevo lo del lobo para poderme hacer las mochilitas pequeñitas. Y abro esta. Esta es la última que abro. Y ya me voy. Entonces, más o menos les voy a mostrar todo lo que sacamos. Porque me pareció increíble. Me pareció muy buena. Muy buena mejora de la actualización. Esto, esto va a alegrar a la gente. Va a alegrar a la comunidad. Va a alegrar a lo que estábamos haciendo. Miren, otra armita verde. Ya estoy lleno. Si se dan cuenta, ya estoy lleno. Estoy lleno. El vale coge para allá. Y yo arranco. Digo, me voy de aquí porque yo lo que quiero es ya salir. Grabarle este video a los organianos. Y mostrárselo, gente. Entonces, quiero que me digan. ¿Qué opinan? ¿Qué creen de lo que se vino la temporada? Esto es lo que tenemos, gente. Brutal temporada. Me está gustando. Ahora me gusta más todavía. Y me estaba quejando. Pero ahora, gracias. Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte al canal. Dejar tu opinión en los comentarios. Y que seremos todos como comunidad.